¿Qué es el proyecto de Valles del Esla? Valles del Esla es un proyecto integral de producción de ganadería de vacuno de una manera sostenible. Inicialmente fue un proyecto de recuperación socioeconómico de la zona de León donde nos encontramos o donde se encuentran nuestras instalaciones. Básicamente era una zona de tradición minera y cuando empezaron a cerrar las minas de huya y carbón, el creador de todo este proyecto desarrolló una estructura ganadera apoyándose en todas estas personas que se quedaron sin trabajo con el cierre de las minas y dando soporte a todo lo que es el sistema de producción integral, el cual lo controlamos al 100%, desde el crecimiento de la compra del ternero hasta el sacrificio al tener toda la cadena de distribución y toda la cadena de producción en propiedad. Somos, yo creo que en España, la única empresa de ganado vacuno de producción en extensivo, harán escala y sobre todo, por supuesto, con el foco puesto en el buey. Actualmente tenemos 2.500 bueyes en León, en propiedad, repartidos en diferentes explotaciones de ganaderas, las cuales están tuteladas por antiguos mineros reconvertidos en ganaderos. Y tenemos unas instalaciones en cistierna donde también hay otros mineros reconvertidos en matarifes y en carniceros para poder dar paso a esa producción. Es que tarde en llegar la nieve, mientras más tarde mejor. Bueno, pero tiene que nevar, al final, oye, para el pasto y para el terreno tiene que nevar. Sí, pero para nosotros nos da mucho trabajo. Mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo. Mucho trabajo, sí, sí. Aquí criamos bueyes de valles de Lesla, desde que tienen 10 meses más o menos, hasta aproximadamente los 5 años. Cuando se quitan estos bueyes, viene a pesar entre 700 y 800 kilos. Tiene una carne con unas infiltraciones muy buenas para los chuletones y para las carnes curadas. La carne es una carne de un sabor especial, es distinta a la vaca vieja. Es una carne de un animal ya de una edad, es una carne que tiene cierta potencia de sabor, pero es una carne que se diferencia de la vaca porque es una carne más suave. Muy tierna, pero es un sabor más sutil, más suave. Bienvenidos, señores. Adelante, por favor. Adelante, por favor.